Proyecto 1 Fue a la discoteca, a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum, where I'm from, sometimes you need some Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, ella pasó, ella se volvió con una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita, el DJ puso brinca Y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón del tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón del tiburón No pares, sigue, sigue Ok gato, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres merengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y ponderizamos She looked good, so of course I light on my girl from the hood Ella preguntó si tenía novia y yo dije no Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo, tú no eres casado Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón del tiburón del tiburón Tú ahí está, tú ahí está, tú se la llevó el tiburón del tiburón No pares, sigue, sigue 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 No pares, sigue, sigue